34 mujeres de la vereda San Lorenzo del municipio de Cocorna, en su mayoría madres cabezas de hogar, encontraron en las confecciones la manera de aumentar sus ingresos sin salir del territorio. Olín es una mujer campesina que levantó a su familia, como ella lo dice, de cocinera. Oficio al que renunció para ser parte de las 34 mujeres que recibieron capacitación en confecciones y que hoy esperan una mejor oportunidad para ellas y sus familias. La idea es trabajar y depender de nosotros mismas de esto, convertirlo en una empresa para que nuestro sustento salga de acá mismo. A través de un convenio entre la empresa privada, el gobierno nacional y el SENA, quienes las han apoyado con maquinaria y capacitación, Olín y sus demás compañeras realizan el sueño de trabajar sin dejar su territorio, permaneciendo al frente de sus familias. Sí, necesito irnos de aquí, sí, claro, es que la idea es estar aquí, pues claro, esa es, porque estamos en la misma, pues estamos como con el trabajo en la casa, a pesar que vivo tan lejos, porque vivo subiendo a una hora de acá, por abajo del Cerro de las Torres. Las entidades que apoyan esta iniciativa de proyecto productivo se han comprometido a comprar y comercializar la producción de este grupo de mujeres cabeza de hogar. Desde la vereda San Lorenzo, municipio de Cocorná, para Teleantioquia Noticias, informó Yesid Guarín.